El Gobierno Nacional ha adoptado desde el comienzo una postura de no considerar a los trabajadores o por lo menos considerarlos en la última instancia. Y en los hechos están las evidencias. Se privilegió a los bancos, se privilegió al campo, se privilegió a las mineras y los trabajadores no han sido debidamente considerados hasta ahora. Lo que nosotros creemos es que partiendo de la prudencia que el movimiento obrero ha asumido como modo de manejarse, es que tenemos que ser considerados para poder estar sentados en la mesa y poder discutir las políticas. Y esto no es lo que sucede. Estamos discutiendo cosas pequeñas. Esta es la realidad que sucede en estos días. No sabemos cuál es la política que se va a aplicar respecto a los salarios para el año que viene. Es decir, se nos tira que va a haber una pauta salarial del 17%. Esto, y en realidad, nos parece que esto no es serio. ¿Por qué todavía no iniciaron un paro general? La CGT eligió una nueva conducción el 22 de agosto, justamente apuntando a la prudencia. Somos conscientes de que una medida de fuerza no resuelve el problema de la gente. No resuelve el problema de los trabajadores. Es necesaria, claro que es necesaria, pero creemos que una medida de fuerza sola, aislada y sin un plan detrás no sirve absolutamente para nada. Hay muchos sindicatos que nos sentamos en la mesa en el confederal y lo que planteamos es que es necesario llevar adelante un plan de lucha concreto y que ese plan de lucha culmine con una medida de fuerza. También es cierto que cuando nos sentamos en la mesa tenemos que ponernos de acuerdo entre todos los sindicatos que estamos sentados en el lugar. Esto no es simple. Particularmente creo que es necesario llegar a una medida de fuerza, particularmente creo que lo que el gobierno está proponiendo es absolutamente insuficiente, no resuelve los problemas de los compañeros. Ahora, esta opinión particular hay que ponerla sobre la mesa y discutirla con el resto de los compañeros porque esto es lo que estamos buscando desde hace tiempo, tener una CGT orgánica y tener una CGT que tenga la posibilidad de discutir todas las cosas que pasan y que sean democráticas. ¿Dejan a cantar lo que se decía en un pleno como ese? Sin ninguna clase de duda. Sin ninguna clase de dudas. Nosotros somos una delegación, somos orgánicos y vamos a acatar lo que la delegación, lo que la Confederación del Trabajo resuelva a nivel nacional.